Música Acabamos de llenarnos de energía, de entusiasmo que nos hace falta a todos y precisamente acabando una conferencia extraordinaria en el primer congreso de mujeres líderes que ha organizado el COSEP, tenemos a una conferencista internacional que ha influenciado a miles de hombres y mujeres y hoy la tenemos en nuestro programa a Karen Hoyos de Colombia, bienvenida Hola Cristiana, encantada de estar aquí, gracias por invitarme, feliz, he escuchado cosas maravillosas de tu programa Muy contenta porque creo que viniste a impregnar de alegría, de energía y de entusiasmo que creo que es tan importante ¿Cómo hace una entusiasta, una motivadora, una coach que está constantemente tratando de que la gente se motive para motivarte vos? Me encanta esa pregunta Cristiana, pues te cuento que primero vivo lo que quiero enseñar es parte de los principios que practicamos en nuestros entrenamientos porque no podemos pretender generar felicidad si estamos infelices por dentro Se podía aparentar, lo hice en una época de mi vida y no me fue para nada bien Sabía de felicidad y no lo era, sabía de motivación y no estaba realmente motivada aunque aparentaba estarlo y pasé por mucho dolor Esta época de mi vida me enseñó que la única forma de realmente ser feliz es elegiendolo y transformando nuestra vida para poder ayudar a los demás Cuando encuentro mi propósito de vida me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era transformar mi propia existencia Entonces me empecé a entrenar Cristiana y a poner en práctica lo que quería enseñar ¿Cómo me mantengo motivada? Me rodeo de personas que me inspiran, que me ayudan a crecer Es muy importante si queremos volar como águilas no podemos ir a la escuela de pollitos, siempre digo eso Entonces gente que vive lo que queremos alcanzar Es importante rodearnos de este tipo de personas inspiracionales que sirvan como un ancla y como un símbolo, una flechita de dirección Importante entrenarse, crecimiento personal, yo también tengo mis mentores Me he entrenado bastante y constantemente sigo aprendiendo y creo que es importante Y nunca dejar que lo que hayamos alcanzado sea como el límite y ya decir no, ya listo, ya la hice, ya aquí llegué No, porque eso es lo que hace el ego, mantenernos en una zona de confort Entonces constantemente me empujo, empujo mi vida y me arriesgo a salir de esa zona de confort Aunque no lo necesite, es lo que me mantiene activa A gente me pregunta Karen, ¿cómo vas a ser realmente para ser tan efectiva en el escenario? Realmente eso se practica detrás de cámaras Cuando estaba puerta cerrada, cuando nadie te está mirando, ¿cómo eres? Eso es lo que yo he hecho y bueno, nos ha funcionado, gracias a Dios Es algo maravilloso lo que estás comentando Porque precisamente vivimos con muchas influencias externas y de alguna manera, aunque adoro las redes sociales Vivimos como más que nunca exponiendo ficción, siento yo Porque las personas no nos gusta compartir lo negativo, sino ahorita estoy con Karen, entonces lo pongo Ahorita, entonces estamos viviendo en esa época tan expuesta pero al mismo tiempo que no es la realidad ¿Cómo haces? Porque vos también sos mamá Sí También sos mamá, has enfrentado en la vida muchas situaciones complejas Que se tornaron más bien en vez de una desventaja en una oportunidad Así es, claro, yo soy sobreviviente de violencia doméstica Que fue pues uno de los momentos más difíciles de mi vida También uno de mis mellizos, que soy madre de mellizos de 13 años de edad Al nacer desarrolló una enfermedad que es letal para muchos niños La mayoría mueren y pasé por momentos muy difíciles Mientras que le enfrentaba este gran reto Entonces tengo referencias de que los milagros son posibles De que podemos hacer realidad un cambio si elegimos, Cristiana Y lo que yo siempre le enseño a las personas es reconocer el ego No es el hecho de que tenemos que mostrar la negatividad Es simplemente reconocer cuando no estamos siendo realmente positivos Cuando no estamos siendo conectados, auténticos Hay que reconocer, le digo a la gente, hay que limpiar el popis, ¿no? Porque no importa cuánto perfume le pongamos al popis, sigue siendo popis Entonces hay que limpiar, hay que reconocer Mi madre dice reconocer es engrandecer el ser Ella también es coach, es una excelente coach Que la amo, un besito para ella Y siempre me recuerda esa importancia de reconocer cuando no estamos alineados Cuando estamos en el ego Y cada vez que reconocemos podemos avanzar Y aprender de nuestras faltas Y aprender de esos momentos de reto Porque nos ocurren esas cosas, Cristiana Tú sabes, es para aprender Para poder aprender, evolucionar Y ayudar a otra gente que luego van a estar en el lugar Donde nosotros estuvimos un día Eso es totalmente importante Un aspecto que creo que a veces hace que las personas no dimensionen o no tangibilicen la felicidad Es porque tal vez no se han descubierto su verdadero potencial Pero al mismo tiempo como que tienen la mente turbia en cuanto a su verdadera vocación Y siento que aunque es una gran bendición El hecho de que uno sepa hacia donde quiere ir a temprana edad Sin embargo, hemos sabido de muchas personas que lo han encontrado a una edad avanzadísima Y eso no ha sido una limitante Para toda la gente que nos está viendo Que no ha encontrado esa vocación ¿Qué les podés recomendar? Bueno, te cuento primero que mi clienta más joven, le llamo yo, de coaching, 87 años Y ahí, a sus 87 años, encontró su propósito de vida La pregunta es la siguiente Tú que estás viendo en este momento Y estás buscando ese propósito, como dice Cristiana, esa vocación ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo en este instante? Y todo el tiempo para disfrutarlo ¿Qué harías con tu tiempo? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Y si tuvieras todos los recursos Y no tuvieras que pensar en sobrevivir Ni cubrir los gastos, ni nada de esto Te dedicarías a ser tal vez escritora Tal vez presentadora como Cristiana Cantante, coach, conferencista, arquitecta ¿Qué sería lo que está ahí en ese corazón? Y que puedes utilizar para ayudar a los demás Esa es tu vocación Ese es tu propósito Lo importante es escuchar el corazón No analizar y pensar ¿Qué es lo que yo pienso que debería ser lo mejor? Escucha tu esencia No lo analices Y permite que pueda fluir Esa maravillosa información que está ahí tocando la puertica Y la mayoría de gente cristiana lo sabe Lo que pasa es que no son capaces de vivirlo porque tienen temor ¿Cómo voy a hacer dinero con esto? ¿Cómo voy a sobrevivir? Sí, Karen, eso es muy bueno para ti Eso es para ti que te lo hice fácil Sin embargo, ¿cómo pago mis cuentas? Y realmente el temor por no tener suficiente dinero Es la razón número uno Por la que la gente no vive su propósito de vida cristiana Por eso la pregunta es Si tuvieras todo ese dinero, ¿qué harías? Porque cuando quitas eso del espacio Lo único que te queda es la pasión La pasión por ayudar y por servir Y al mismo tiempo Personas que piensan que hay muchos tabúes alrededor del éxito Y todos estos comentarios que nos estás comentando Por ejemplo, que la edad Ya tengo 50 años Ya tengo 60 años ¿Ya para qué voy a emprender? Ya se fue mi vida No, claro Son creencias negativas del ego Que dice O que está muy joven No puede hacerlo porque está muy joven O que está muy vieja Que está muy vieja O que no tiene dinero O que tiene mucho dinero O que está enfermo Lo que sea Siempre el ego tiene razones Para no vivir su propósito de vida Siempre está constantemente buscando Mantenernos en la zona de confort Hay que decirle al ego Gracias por compartir Gracias por recordarme Que estoy aquí para contribuir No hay nada que nos haga sentir más felices O que nos llene de plenitud Más que la contribución El servicio Si estás ahorita apagadito Si estás deprimido Si sientes que la vida no está respondiendo Es porque tú no estás dando lo suficiente No estás entregando lo suficiente Entonces es importante recordar Que la contribución aquí, Cristiana Es la clave Absolutamente Y quiero comentarte Algunos de los comentarios De personas que estuvieron Escuchando tu conferencia Entraste con una energía Y fue un terremoto Eso fue una inyección total De adrenalina Y de buen ánimo Que a todos nos hace falta Hasta unos señores Ahí estaban bailando Abrazándose de todo Vamos nosotros a ir A un breve corte comercial Pero regresamos Enseguida Con Karen Hoyos Gracias por ver el video Abrazándose de todo Aquí en el chat Gracias por ver el video.